Y yo me la como toda, su cuerpo me salva pa' su hogar Y en pa' donde me dicen pa' que va a volver, y tú miras corriendo el aire Tú quieres que te busque en la calle, en donde te muevo, se encuentro donde tú seas la única red Que tú sentes por él murió, amén, en tu mensaje estaba escrito pa' carajo de la ciudad Y cada vez que yo a ti te busco, voy con duque, cuando el camino no puedo darte No sé que te enseño ese truco, mami lo gusta, hoy contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco, voy con duque, cuando el camino no puedo darte No sé que te enseño ese truco, mami lo gusta, hoy contigo me busco la muerte Y mira más, a mí teme, que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Mira más, a mí teme, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Y ella me pide que lo castigue, pa' ser cruzamos la comida Aunque a veces cruzamos la comida, solo quedamos como amigas Si ella te pide que lo castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de tu party, es que no sabe cómo trabajar en ese party Mírame a mí, a mí te crees, no puedes olvidarte de aquella vez Tú me dices, así que tú me dices, acuérdala tu bella cara que me avices Cuando a mí como cabe te bautices, cuando quieres que te dejas lo que ella te dice Si ella te pide que lo castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de tu party, es que no sabe cómo trabajar en ese party Mírame a mí, a mí te crees, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Mírame a mí, a mí te crees, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Yo no quise que fuera un juridor, pero quiero que me llames por echarme de otro amador Anestesia pa'l amor, pero si te dejas sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta, para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar, para que seas mía completa Yo sé que flaquea, sufre que nos vemos, pa' mí que se dio cuenta del meuleo Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que ganan Dile que deje la fan, que tú sola eres mi fan Tú quieres acción, pero él no te reta, para tu adicción Tengo la receta, dime cuánto tengo que esperar, para que seas mía completa Mírame a mí te crees, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Lo que sucedió, fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tenerla, tú sigo siendo yo, sigo siendo yo Él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Mírame a mí te crees, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte, dime si, lo hacemos otra vez Ni yo, ba, flow music, flow mobile, Lenny, Rao, D.A. Yo siento un niño, ba, 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 ba